Él es Martín, un pequeño que desde que empezó la pandemia recibe sus clases de manera virtual desde la comodidad de su hogar. Un niño afortunado que cuenta con todos los implementos tecnológicos y un completo acceso a internet. Muchas veces me distraigo mucho y se me hace difícil manejar la plataforma. Pero el privilegio de Martín no es la realidad de la gran mayoría de estudiantes del país. Luego del anuncio de las autoridades de educación sobre el regreso a clases presenciales, muchas son las confusiones que han generado en los padres de familia. Según el Instituto Nacional de Neurociencia, la sociedad se debe concientizar sobre el sufrimiento que padecen los niños al no poder regresar a clases. El 88% de los niños estaban presentando síntomas atribuibles a compromiso de su salud mental y que casi la mitad de los niños estaban teniendo serias dificultades en enfrentar las tareas escolares. Con algo más desesperanzador, la depresión. Esas sensaciones de vacío, de miradas turbias hacia el futuro. Problemáticas que no son ajenas a los educadores, que han visto cómo su labor cambió del cielo a la tierra. Queremos volver a la aula de manera presencial, pero en donde se garanticen las condiciones de bioseguridad que hoy demandan los expertos, que demanda la UNICEF. Tanto Martín como todos los niños del país solo esperan que la pandemia les permita volver a clase de manera normal. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.